Música Que el tiempo podrá pisar, pero no en tu sonrisa, todo va bien, más no que nunca al final, solo la vida va, y en tu alma servirá este amor, oh, 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 oh Oh, 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 oh Te amo Si cremo en ti Y adoro tu belleza Y siento la inmensa fiesta De llamarte así Oh, no No existiré Para la gente que no separa No tuermo ella y me dicen Que yo soy en ti Manco que al final Soy una tibola y en tu alma sin ti harás amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Oh, dulce amor Si, tanto un sesso amor Oh, dulce amor Tanto un sesso amor Oh, dulce amor 다 둘 셋 son focused 다음 둘 셋 son focused OH Hanover Sleep wise es Dios Gracias a todos